Yeah, pa' que te diera un paso, como se lo dirá a nada, my love, my flow, y el yanjo, yanjo. Eh, homen, 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 homen. Te metes a un tsunami, porque me sale. Hay hombres que son hombres por el nombre. Hay hombres que son hombres por el cuerpo. Hay hombres que no tienen sentimientos. Hay hombres que están vivos por afuera. Pero estamos por dentro. Todos los hombres no somos animales. Eso. Ese criterio tuyo no me vale. Dale, no me sirve. Yo a ti te voy a demostrar contigo. Voy hasta el final, porque todos los hombres no somos iguales. Iguales, iguales. Yo a ti te entiendo que tengas ese criterio de que todos los hombres no somos iguales. Pero te siento de que soy distinto, porque cuando estamos en la cama, en los camos te sales. Sale, sale, porque tú no sabes. No quiero que tú me compares. No tengo por qué dame un parecito. Todos los hombres no somos iguales. Todos los hombres no somos animales. No, 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 no. Ese criterio tuyo no me vale. No, 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 no. Yo a ti te voy a demostrar contigo. Voy hasta el final, porque todos los hombres no somos iguales. Iguales, iguales. Yo quiero que me compares con los que te hicieron daño en tu vida. Aunque yo no tengo na' que ver, tú por siempre serás mi mujer. Tú me quedas, hable más de mí. Mami, déjalo correr. Déjalo correr. Tener una lágrima más. Corre por tu cara, no me sirve más. Todos los hombres no somos animales. No, 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 no. Ese criterio tuyo no me vale. No, 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 no. Todos los hombres no somos animales. Ese criterio tuyo no me vale. Yo a ti te voy a demostrar contigo. Voy hasta el final porque todos los hombres no somos iguales. Iguales, iguales. Los hombres todos no somos iguales. Hay una pila de correctos, pero también hay una pila de animales. Santos Productions. Marlon and Bill. Only. Marlon, my flow y en yo. Sullivan Gomez, man y music. No confundo la Sony con la Sancho. Janjo, 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 Janjo.